Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café en nuestra serie Coffee and Crime. El caso que les voy a compartir hoy conmocionó mucho a Puerto Rico por la forma tan cruel, tan trágica que la víctima falleció. Se trata del caso de Rosa Julia Félix. Gracias Angelina Rivera por recomendarme este caso. No hay mucha información sobre el pasado, la vida de los implicados. Gracias a Dios fue un caso que se resolvió rápido, por lo tanto es corto. Vamos a comenzar entonces. Rosa Julia Félix Gómez nació el 29 de noviembre de 1966 en San Juan, Puerto Rico. Es escrita como una mujer alegre y servicial. Le gustaba la música de ayer ya que su padre, quien falleció en el 2020, fue guitarrista integrante de tríos. Ella trabajaba como estilista a domicilio. Era muy querida por sus familiares, amigos y clientes. El 11 de septiembre del 2021, Jorge Batiste Colón, que era oriundo de Guánica, fue a la residencia de Rosa Julia para reclamar el pago de mil dólares que supuestamente él le había prestado. Cuando comenzaron a discutir, Jorge la agredió y golpeó con un palo de madera en la cabeza. Luego le ató una soga en el cuello. Amarró el otro extremo de la parte de atrás de su camioneta o de su guagua Ford Explorer. Y arrastró a Rosa Julia a lo largo de la carretera PR9944 por una distancia considerable, es decir, hasta que ella falleció. Jorge Batiste dejó el cuerpo en el estacionamiento de una compañía de transporte. Luego de desatar la soga, dejó el cuerpo ahí tirado y se fue a un establecimiento a tomarse una cerveza. Como si nada había pasado. Las autoridades fueron alertados por los vecinos de la zona sobre un hombre que había arrastrado con una camioneta color verde a una mujer y que dejó el cadáver en el estacionamiento. Al llegar, los agentes encontraron el cadáver de Rosa Julia cerca del negocio La Cómoda con el rostro destrozado, múltiples golpes y con una soga atada al cuello. Jorge Batiste fue detenido por la policía ese mismo día en un negocio aledaño al estacionamiento mientras se tomaba una cerveza. Al momento de su arresto, no puso resistencia. El caso fue investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas y la fiscal Ana María Martínez. Jorge de inmediato admitió los hechos a la policía. Se le impuso una fianza de 3 millones de dólares, la cual no pudo pagar. En una entrevista, las autoridades dijeron, y cito textualmente, lo que tenemos es una declaración de este caballero y la declaración de otra persona que va a ser parte de lo que va a ser el sumario fiscal. Pero, él alega que supuestamente ella le debía un dinero y que le había dicho que no se lo iba a pagar. Tuvieron una pequeña discusión y eso desembocó en la tragedia. Según la investigación policial, había una relación entre Rosa Julia y Jorge. Sin embargo, familiares, amistades y vecinos de ella aseguraron que eran solamente conocidos. Vilma Félix, hermana de la víctima, afirmó que nadie de su familia había visto a Jorge antes del incidente. Afirmó que no eran pareja. Dijo textualmente, Mi hermana era alguien que compartía mucho con todo el mundo porque era barbara y todo el mundo la quería. Él era un amigo más. Una vecina de la urbanización dijo que Jorge no estaba en sus cinco sentidos y se la desquitó con Rosa Julia. Aseguró que eran solamente conocidos y ambos frecuentaban el mismo establecimiento. Rosa Julia frecuentaba el establecimiento llamado Negocio Figueroa con regularidad para escuchar música y compartir con otros miembros de la comunidad. Jorge comenzó a visitar ese local aproximadamente un año atrás. El sepelio de Rosa Julia se llevó a cabo el 21 de septiembre. Muchos la recuerdan como una mujer alegre, siempre estaba cantando y ayudando a los demás. Cuidó de su padre hasta el final y se mantuvo junto a su madre hasta el último momento de su vida. Pero le voy a decir, posiblemente no la van a ver porque la destruyó la cara. ¿Y para qué vamos a ponerla así para darle más dolor a uno? Yo prefiero que le ponga de eso tapada y recordarla como ella era. El cantante de música urbana Ken White, sobrino de Rosa Julia, acudió al sepelio en Gurabo e hizo un llamado en contra de la violencia y la violencia de género en el país. Dijo textualmente, y cito, La violencia en todo el aspecto para mí no está correcto. Debemos analizarnos como personas, como individuo, como nos estamos comportando con el prójimo. Nosotros como padres también desde pequeños sembrar esa empatía por el ser humano, el valor de la vida, que ninguna familia tenga que pasar por un momento como este. El juez Tanglada del Tribunal de Primera Instancia de Caguas encontró causa para juicio y el 12 de septiembre, Jorge Batiz fue acusado de homicidio en primer grado bajo la modalidad de feminicidio y violaciones a la ley de armas. El acusado se acogió a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Caguas a cambio de un ajuste en los cargos radicados en su contra. Bajo ese acuerdo entre el abogado de la Defensa y la Fiscalía, se ajustó el cargo de feminicidio a asesinato en segundo grado con una pena de 50 años consecutivos. Jorge ya tenía antecedentes previos de violencia doméstica con sus otras parejas. En el 2011 fue encontrado culpable y convicto por agresión hacia su ex. En marzo de 2022, Jorge Batiz Colón, de 59 años, fue condenado a 54 años de cárcel por el asesinato de Rosa Julia. De acuerdo a su edad, no saldrá de la cárcel vivo. El imputado se convirtió en el segundo hombre en ser acusado de asesinato en primer grado en la modalidad de feminicidio bajo la nueva enmienda al Código Penal de Puerto Rico. En esta circunstancia ha sido muy doloroso, porque yo jamás pensé que mi hija iba a morir así. Porque ella era como era, pero ella era... Nosotros la cuidábamos, la iba y la buscábamos donde quiera que ella estaba. No fue... nunca la desamparamos. Pero... y no tenía compañero tampoco. Parece que se habían conocido en donde ellos iban, pero él no tenía ninguna relación sentimental con ella. Ella vivía aquí conmigo y ella me cuidaba y ella siempre estaba haciendo las cosas, siempre sacaba su momentito para ir al negocito allí, compartir con los muchachos y viraba para la casa. Y te digo, jamás pensé que ella iba a morir así. Eso no se le hace ni a un animal. Imagínate, a una persona uno le iba a hacer ese daño, ¿verdad? Como si ella fuera un animal. Pero yo le digo al pueblo de Puerto Rico y a toda mujer puertorriqueña que se alineen a pensar en su bienestar y echar para adelante, pero con justicia, no ponerse en los sitios a tomar ni nada, porque la consecuencia es esta. Porque hay hombres que se enamoran a lo adivino. Y Dios sabe que ella era como era, pero era un amor. Ella nos amaba y nosotros la amábamos a ella como tal. Ella no tenía que pedirle mil dólares a él prestado, porque ella aquí no le hacía falta nada. Y sigue hacia adelante, porque Dios es grande. Dios es grande, no es del cantazo, pero nos levanta. Tenemos que seguir hacia adelante. Luego que Jorge Batís fue sentenciado, el cantante Ken White escribió a través de sus redes sociales lo siguiente. Solo me consuela saber que mi familia, en especial mi abuela, tendrá algo de paz. Descansa en paz, titita, titita, como le decía cariñosamente. Bueno, señores, es toda la información que tengo para compartir con ustedes este trágico y lamentable caso. Como les dije, es un caso sumamente corto, pero me lo habían recomendado hace ya más de un año. Y nada, quería compartirlo con ustedes. Déjenme saber si habían escuchado de él o no me imagino el sufrimiento de esa mujer al ser asesinada de esa forma con tan solo 54 años. Una mujer que su familia le describe como alegre, servicial, terrible. Como este caso resultó ser más corto de lo que yo pensaba, decidí compartirlo esa semana. Así que para todos aquellos que siempre piden más casos, tienen dos casos, ¿ok? Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora S, Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esta interacción le deja saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.